Venga del cielo, venga de tarde para volverme como este Que no siento mi alma sola, debo cantar en ver este tema anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he pedido que volver a mi niñez de una verdad Te sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y déjate sangrando? Y se diga, no puedo tomarte ni de joya ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Y sabes en el viento, necesito darte un beso Acompáñame en el viaje que donar, solo no puedo Y sabes que en la princesa de mis sueños he cantado Tantas guerras he librado por quererte de unión No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarme Si al final de esta aventura yo lograré Y tenerte mi cabeza y mi cabeza De un cuadro imaginario he cantado a mi oído Susurrando mi desplazión Cuánto tiempo nos trajo Y yo sé que no fue malo Me dejado de intentarlo Y porque creo en los mirados Sigo caminando en el desierto del deseo Cuántas madrugadas he perdido en el recuerdo Y viendo el desespero Muriendo en la tristeza por no haber cambiado Y se les digo No puedo colmar tan lejos ya en mi dinero Pero puedo darte un corazón de verdadero Y sabes en el viento, necesito darte un beso Acompáñame en el viaje que donar, solo no puedo Y sabes que la princesa de mis sueños he cantado Con esta guerra se ha liberado Por tenerte que he olvidado No me canso de buscarte, no me importa Si al final de esta aventura yo lograré Con esta guerra se ha liberado Y yo sé que no fue malo Y en un cuadro imaginario He cantado en el oído Susurrando muy despacio Con tu tiempo con tus manos Y yo sé que no fue malo Me dejado de intentarlo Porque creo en el desespero Y yo sé que no fue malo Y yo sé que no fue malo